Atención, estimados colegas, en este vídeo les voy a presentar el último comunicado que ha salido a través del oficio múltiple número 0012-2023 del MINEDU, donde comunican que postergan el examen de acceso a cargo directivo y ascenso de escala. Como sabemos, estos exámenes estaban programados para el día domingo 22 de enero y lunes 23 de enero. Pero antes, colegas, quiero pedirles que compartan el vídeo y se suscriban al canal. Vamos a ver este oficio. Bien, colegas, aquí tenemos este oficio que ha sido publicado el día de hoy, Lima, 18 de enero de 2023, oficio múltiple número 0012-2023-MINEDU. Señores, este oficio está dirigido a los directores regionales de educación, directores de unidad de gestión educativa local. Asunto, concurso público de ascenso de escala magisterial 2022, educación básica y concurso público de acceso para cargos directivos y de especialistas de educación de UGEL y de 2022-2023. De mi consideración, es grato dirigirme a ustedes para expresarles un cordial saludo e informarles que, dado los acontecimientos que se vienen llevando a cabo respecto la interrupción de vías de comunicación y los disturbios reportados en los últimos días en más de 10 regiones del país, no estarían garantizadas las condiciones para el adecuado desarrollo de la aplicación de la prueba nacional del concurso público de ascenso de escala magisterial 2022 para profesores de educación básica, así como el concurso público de acceso para cargos directivos y de especialistas de educación de UGEL y DRE 2022-2023. Al respecto, se debe señalar que el Ministerio de Educación está reprogramando la implementación de las pruebas nacionales de los mencionados concursos. Las nuevas fechas serán informadas a la brevedad posible. Por ello, es que requerimos de su apoyo a fin de orientar a la comunidad educativa de su jurisdicción para que tome las medidas pertinentes. Bien, estimados colegas, entonces, a través de este oficio múltiple número 0012-2023, el MINEDU comunica, ya comunica, que los concursos que estaban programados para este domingo 22 de enero y lunes 23 de enero se está programando, se está, perdón, se está reprogramando, ¿no? Aquí nos dice que las nuevas fechas serán informadas a la brevedad posible. Bien, estimados colegas, entonces, una vez más, estos concursos se están postergando. Esperemos el próximo comunicado del MINEDU con las fechas correspondientes para informarle inmediatamente. Desde ya, quiero agradecer a todos los colegas que están apoyando al canal. Para terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.